To the dead, por 115, vislumbrando ese 120 ya. ¿Hola? ¿Tú que es inmortal? ¡Es inmortal! ¡Es inmortal la mosca, tío! ¡Cuántos golpes le he dado! ¡Era inmortal, tío! ¡Cuántos disparos le he dado a esa mosca! ¡Lol! ¡No me jodas! ¡Qué coño, tío! ¡Da igual! ¡Mira esa mosca roja como ha muerto! ¡Era inmortal! ¡Qué coño, tío! ¡O sea, mira cómo mueren las moscas! ¡Era inmortal! ¡Pero what the fuck! Ni 250 de daño ni nada, tío. ¡Era inmortal! ¡Gracias! ¡Era inmortal! ¡Era inmortal! ¡Era inmortal! ¡Era inmortal! ¡Era inmortal! ¡Era inmortal! ¡Die边! ¡Nosotros queréis quieres la zumindest! ¡Una a la vez! Me queda un momento que tengo intensivo de OPOS Pero si, es día 30 Pero ya no se puede intensivar nada A estas alturas de año A estas alturas de año no se puede intensivar nada Ya, hay que descansar Hay que descansar Ya, el año que viene a estudiar Tengo un examen en el 7 No, que putada Que putada Hay que ser muy cabrón Bueno, en verdad En la universidad siempre ha sido Después de En mi época eran en enero Pero no eran el 7 Desde luego no eran el 7 Claro Buenas arca DPS, DPS app He dejado de ir comienzado Pero al final junto a su alter Y el de dentro Tremenda chapa No puedo con ellos Es que te has dejado lo peor para el final Hay que intercalar un poco No se puede dejar todo, todo, todo Todo lo malo para el final Hay que intercalar un poco de basura Bueno, Raúl Bueno, Raúl Me sentía sucia de bombas Me sentía sucio Me sentía sucio Ahí Hola, Zanahorio Hola, Zanahorio Oh, repetir el Piscino No, es que me he puesto ahí la escena, ¿verdad? Estoy ahí en el Instagram ya. Estoy ya en el Instagram. Hola, Half-E. A ver, si son los que dan esos, pues poco a poco. Intentar hacer las marcas, pues eso, poquito a poco, ya está. Qué remedio. Una marca ahora, una marca mañana. Hombre, manito 747 full booster, pero bueno. Muchísimas felicidades en estas fiestas. Ah, me he tocado beber otra vez. Bueno, tengo sed, si no, no bebería. Tengo sed, si no, no bebería. Ha convertido a Ted Kair en una puta pesadilla. Pero bueno, siempre podéis ir a mirar las semillas, o sea, los objetos en Platinum Gold, pero bueno. Podría haber sacado dinero. Bueno, no me acordaba que tengo el Midas Touch, la verdad. Qué asquerosidad. Era lo más normal, pero lo que tengo un poco de eso, Erg, es que se va a juntar con otros juegos, tío. Va a estar ahí, ahí con Elden Ring, va a estar ahí, ahí con el Lost Ark, va a estar ahí, ahí con muchos pesos pesados, eh. No sé, no sé si es una buena decisión. No sé si es una buena decisión, tío. Hola, Mylen. Ya, al final... A ver, a todos nos pasa, eh. A mí también me pasa que el final... La recta final del Dead God es un suplicio, o sea, que... Claro, yo a Elden Ring le voy a dar full seguro. A los Tars seguramente no, pero yo qué sé, tío. Joder, otra vez estas alas, tío. Joder, otra vez estas alas, tío. Por lo menos sale Arceus, jugaremos Arceus en enero y esperaremos para el febrero que vendrá calentito, ¿no? De vuelta al poderoso Trinket. Nos vemos si a poco vaya bien el estudio. A ver si quieres un ratito de... Distensión. Aquí estamos. Ziruelita. ¡Ziruelita! El Keeper no está mal, pero necesito llaves, tío. ... De vuelta al que esa parte te va a la que yo hoy a la que yo... ... ... ... ... ... ... ala 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 es por el trinket pero yo creo que podemos conseguir no dios y voy a decir yo creo que podemos conseguir llaves pero por favor aquí yo no puedo conseguir más llaves eso seguro hay que irse teniendo el uno más uno solo necesitamos un poco de suerte epic fetus que dices cogemos epic fetus venga con ese epic fetus cuánto tiempo sin verte epic fetus hostia pero el que pasa con mis drops de llave este no me va a dar ninguno no me va a dar ninguno no me va a dar ninguno Por lo menos. Remontando, remontando llaves ahí. Remontando llaves. Remontando llaves. Remontando llaves. Nada de kidney stone. Muy buenas ante. Bien, un día normalito Esperando, ¿no? Que se haga el año nuevo Vale, también último día de trabajo Hasta... Vamos a trabajar hasta el día Tres, dos, no sé Hasta el lunes que viene Lo de los cubatas que... Pues nada Al final bien Ya se habían ido Y eché una mano a recoger Y ya está No a coger la sombra de Judas Por cierto, ayer hablábamos No sé si os acordáis Del pingo este Del tío que estaba en un bar Y pedía la reclamación Porque estaba directo en TikTok Y por esas movidas, ¿no? No sé si os acordáis Del tipo ese que comentábamos ayer Pues se filtró Se filtró el kebab Donde fue Y... Fe en la humanidad restablecida Lo han reventado a reseñas positivas Y ahora cuando entras Tiene un montón de reseñas positivas Y eso pues me hace feliz, la verdad Y también se ha filtrado Que el tipo tiene o colabora En una... Colabora en una empresa El tipo colabora en una empresa Se ha filtrado la empresa Y a la empresa Le han llovido Pues mil o mil quinientas Reseñas negativas De una estrella Así que amigo A la próxima Te lo piensas mejor Tiene como mil quinientas Reseñas negativas El sitio donde el pavo trabaja Tiene como mil Tiene como mil Pe 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 Pero bueno Ramón Les Paul Muchísimas gracias por ese maravilloso subscriber Y no Muchísimas Muchísimas gracias Bienvenido Pues así fue la cosa Al tipo le salió bastante mal El tiro La flauta llama ciruelita Mira ¿Cómo puede tener Un 66 de suerte? Eso es porque Eden aparece con Estachas aleatorios Incluido la suerte Muchísimas gracias Resale ¿Qué pasa? 0,20 de daño Por coger un corazón de alma Sí, señor Yo 1,43, sí La segunda Muchísimas gracias, Rabón Me alegra que Me alegra que te entretenga Para eso estamos, para eso estamos, Ramón Como dice un streamer al que sigo Seguid viendo y yo seguiré streameando Falta super secreta ¿Está aquí? Vale la pena hacer la morición temprana con acero En cuanto te caiga un corazón de alma Morición Ese es mi consejo No te esperes mucho más O sea, yo con el primer aumento de vida Que cae O sea, corazón de alma Cualquier cosa así Voy Que salas de mierda Para Epic Fight Puedes esperar el pacto si quieres Pero Yo por lo general Con un corazón de alma Ya Ya bueno Es que los stats De Lazaro Revivido Son muy buenos Demasiado buenos Los stats De Lazaro Revivido Son demasiado buenos Hola Dávile Joder Voy a estar tres horas Para matar a los mini pins Tío Joder Hijo de perra Por favor Que eres el hijo de puta Que inventa los mini pins Tío Ay La puta madre Nada Hombre No hay cojones Dios ¿Qué tal todo? Bien, normal Aquí cabreado Con el Isaac Como siempre Pero Joder Obviamente No pacto for me Eso Eso ya lo sabíamos Morata Morata Es not coming To Barcelona No Think so Sorry But Think so Los items Bien To play To play In Spain Because I mean He's from Spain So Family And all this stuff So Maybe Maybe He See the opportunity Maybe Oh my god Cuanta Cuanta caca Dorada Oh my god Oh my god Venga, se have Midas Touch Ay, no puedo meter dinero en la máquina ni nada Midas Touch with the Cards Against Humanity makes the... Makes the Golden Boops appear Ah, me duele la oreja tío Me estuve dilatando la oreja y ahora me duele Mh, mh, mh No pasa nada, ahora el Barça tiene a Ferran Torres que es la puta polla No queremos a Morata teniendo a Ferran Torres Quiero recordar que una de las islas que es gratis puede ser... No, el otro día lo estaba vendiendo por 49 céntimos el primer Isaac pero... Pero ninguno es gratis, de momento No tenemos listos de... ... Va, tío Va, tío Tengo teorías de que nadie quiere más aire acondicionado que a mí Hombre, puede ser Yo también he tenido esa sensación de vez en cuando No te preocupes Y a cancelo was very good Even on On Valencia No importa, tiene un malito de trabajo Tendrías que ver los specs en... En Steam Ni los specs de tu portátil O sea, yo no lo sé, tío Ya, tío El tema del Barça es bastante complicado Ahora mismo ser del Barça es un acto de fe O sea, estamos pagando Toda la sobrada que hemos tenido estos últimos años Siendo la envidia de Europa y todo el rollo Ahora mismo estamos pagando la sobrada Estamos pagando la novitada Pero bueno A nivel deportivo también estamos en la B O sea, una planificación Tanto económica como deportiva Nefasta Como odio las salas XL La verdad Te iba a comer un corazón Te iba a comer un corazón La tremenda idea De vender a Luis Suárez al Atlético Eso es Eso es una tremenda idea ¿Cómo estoy? Bien Bien, bien Un poco harto este piso de mierda Por favor Ay, Dios Estoy flipando, tío Yo no sé Me he perdido Me he perdido No sé por dónde voy, tío No sé por dónde voy, tío A no ser que ahí haya un bloop Que es posible No, porque ya estuve aquí De Crocs Muchísimas gracias por ese maravilloso Suscriberino Entonces hay una de las habitaciones De arriba o del lado ¿No he ido por el lado? ¿No he ido por aquí? ¿No he ido por aquí? He ido esta mañana a la ambulatoria A los ocho y media Hacen un análisis, tío Y había una cola Para hacerse PCRs Del milenio, tío O sea Están haciendo PCRs Pero A tope En este pueblo Están haciendo PCRs Pero a tope Una de cola, tío En el pueblo Somos 7000 Yo he ido He ido a sacarme sangre Y pongo ahí mi brazo Blanquísimo Porque yo tengo el brazo Más blanco que un trago de leche Y tengo las venas Más azules Que las he del PP Valenciana O sea Una cosa loca ¿Vale? Y O sea No sé si se verá en la cámara Pero o sea Yo O sea Tengo Se me ven un montón Las venas No sé No sé si se ven Pero Están muy Muy azules ¿Vale? Muy azules Entonces yo hago así Me levanto el brazo Me levanto el brazo Y dice la enfermera Uy Que bien Que bien se te ven las venas O sea La tía flipa La tía flipa con las venas La tía flipa con las venas En plan Pogers total Del palo Vaya venas Pau De nada Por facilzarte el trabajo Pero tal cual La tía en plan Uy que bien Aún tendré la marca A ver Es que esto No te creas tú Que me sale fácil Me ha hecho Me ha hecho No me suelen hacer mucho Pero bueno Tengo aquí Una tirita Me he puesto Esta vez no me ha hecho Un morado Aquí tal Que te dejan Jodido En verdad Te dejan un morado Ahí Que También es verdad Que a veces No sale La sangre Están ahí Están ahí Dándole Y la sangre No sale No es por lo que sea Pero A mi lo que me A veces me ha pasado Que van niños Ahí a sacarse sangre Y los niños Están ahí como Y yo digo Yo pienso de pequeño Y también haría eso Están los niños Ahí como Y yo Putos Blandos Estos Recuerden llevar algo de comer Cuando salen De ser No sé Tengo una cosa Es que Vivo al lado Del centro de salud Yo he dejado Mi sangre Me he venido a casa Y he desayunado Pues eso es lo que he hecho Porque literal Vivo a cinco pasos Del centro de salud Sí Sí Que la llevas ahí Como si fuera droga Ahí llevas el bote Como si fuera eso Droga Para que no te vea nadie O sea es Literalmente O sea sí No te ve nadie El bote Y la enfermera El botecito Y Y tus Calla Oye la mierda Claro sí Aquí te dan Un bote Y un palo Y encima Yo cuando fui La última vez A pedir hora Dijo No con el palo Recoges así Y yo le digo Sí No te preocupes O sea más o menos Te dan Un palito Y no con el palo Y el tipo Con el palo así y tal Y yo pensando Dios no me expliques esto Por favor No pero el tamaño De una oliva Así de una aceituna Y yo Dios ¿Por qué será tan ¿Por qué será tan ¿Sabes? ¿Por qué será tan asqueroso Hablar de O Tan vergonzoso Hablar de De que tienes que recoger Muestras de caca Ahora Habrá peña Que lo lleve Ahí hasta arriba Tipo Un flan de chocolate Así Qué asco Habrá peña Que lo lleve Hasta arriba El bote Yo pues A mí cuando era pequeño Me dijeron Bueno cuando era más joven Me dijeron Pues tú Una poquita ¿No? Y pues Pones una poca Tío No sé Pero habrá gente Que lo llena Hasta arriba Claro Bah tío Cómo eres tan guarro Recordad Pillar El Saltan Santuari Chicos No lo digo Mápeces Recordad Pillar El Saltan Santuari En la Epic Store Que es muy buen juego El Saltan Santuari Que lo regalan En la Epic Store Hasta las 5 Hoy a las 5 Cambian el juego GG Hombre Los que la llevan Para Los que se llevan La caca Para analizarla Digamos que Es su trabajo ¿No? O sea Ellos sabían Lo que A lo que venían ¿No?